Acá pedido de Jorjito vamos a hacer el saludo fin de año. Muy agradecido a todos, la gente que nos ha acompañado, tanto vendedores, compradores, colegas, y bueno, a todos los periodistas también, todo el equipo de Entre Surcos y Corrales, que siempre nos ha acompañado. Les queremos mandar un gran saludo a todos, que pasen felices fiestas, una Navidad tranquila. Y bueno, que el año que viene sea muy provechoso y bueno para todos, y que tengamos salud y que podamos seguir trabajando. Un abrazo grande para todos y bueno, nos seguiremos viendo. Gracias.